Ya está aquí Cinegética 2013 Hola, estamos aquí con Sarita, que es un halcón Harris precioso Y bueno, estamos también con Carlos, ¿verdad? De Orgánica Cacería Los Jarales ¿Nos puedes contar un poco, hablarnos de vuestro producto? Pues mira, dado los problemas que está atravesando España Hemos decidido crear un tipo de caza a la que tenga todo el mundo acceso Sobre todo la caza mayor Creando una acción de caza para monteros En la cual todos los monteros de España pueden tener acceso Dado la gran crisis que hay Hemos descartado las monterías de gran nivel Como ciertas orgánicas Para que todos los españoles podamos tener derecho O tengan derecho a esa cacería que Cierto es que son fincas abiertas En muy buenas zonas de España Zonas de anchura, zonas de Extremadura y demás Pero que todos los españoles tengan derecho A ese cachito que dedicamos De nuestra vida a montear en España Y es lo que estamos peleando y luchando Con propietarios de fincas Y con administradores de fincas Para poder dar ese servicio Yo creo que se merece todo el montero de España Para poder dar esas monterías ¿Y qué es lo que ofrecéis este año aquí en la Feria de Cinegética? Pues mira, este año lo que ofrecemos Estamos en ello, estamos trabajando Una dura lucha Con los propietarios de fincas En conseguir una acción de caza Con 10 monterías, 10-12 monterías Con una acción en torno Con un precio asequible De 2.500, 3.000 euros Para que creemos Que es un precio relativamente asequible En el cual, bueno, pues todos puedan cazar Y podamos, bueno, pues que no se pierda esa afición De la montería en España Y bueno, ¿nos podrías decir por último ¿Qué esperas con salir aquí este año en la Feria? Pues lo que esperamos es Que nuestros clientes sigan disfrutando Simplemente disfrutar de un grupo de amigos Que vayan a un día a pasar el día al campo A comer, a disfrutar Y si tenemos la suerte de matar Una buena pieza, un buen venado, un buen cochino De eso que todos creemos Que estamos ahí esperando para matar Pues que esté ahí Y que disfrutemos de ello Bueno, pues muchísimas gracias Carlos Muchas gracias Nos despedimos con Sarita Y con Carlos Gracias por ver... Música Música Gracias por ver el video.